Bueno, arrancando una noche especial, muy especial. Se lo contaba fuera del aire, Batata. Tengo 50 años, un momento de laburo en donde entrevisto a quien tengo ganas de entrevistar mano a mano. No entrevisto, che, tenemos ahí que... No, 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 no entrevisto. Entrevisto a quien tengo ganas de entrevistar. Gracias, Ale. Y tengo siempre, siempre te tengo como una de mis notas preferidas por lo que significás para mí, porque con mis 50 años vos tenés 60, 52 tenés. Influiste en la vida de todos aquellos que empezamos a jugar al tenis por un tipo como vos. Gracias. Tenerte acá, estar charlando en la noche de ESPN y conversar un poco de tu vida y de tenis, Batata, para mí es un enorme gusto. ¿Cómo andás, hermano? ¿Tuviste COVID? ¿Cómo la pasaste? A ver, fue leve, fue leve, pero como me aislé, me fui al consultorio de mi mujer, pasé 12 días solo, mal, mal. De mucha depresión, pero bueno, aquí estoy. Hay algo psicoanalítico como tenista que sos, que te enfermaste y te... Está bien, uno se aísla, pero podrías haberte aislado en la casa, en el otro sector tu señora, te mandaba el plato de comida por abajo de la puerta, pero hay algo de tenista y te fuiste solo. Te fuiste solo. Esa es buena. Más tenoso, te fuiste 14 días de gira. Te fuiste solo. No, que no sabés, Ale, lo que puede pasar, si contagias, no contagias a tu mujer, a Sofí. Dije, no, chao, me voy. Pero la pasé mal, feo, feo. Un gran médico atrás y vivís, viste, con el oxímetro, el termómetro y pasándole las cosas al médico y si bajás de 95 el oxígeno... Sí, ya tenés que avisar, ya tenés que avisar. Viste, y estás así mirando, pero bueno, hay gente que la está pasando peor y la está pasando muy mal. Bueno, empiezo con vos, Batata. Vos sos de Lavirón, tu club es Lavirón. Mi casa. Es tu casa, Lavirón. Me vas a hacer llorar. No, ahí empezaste a jugar al tenis. Ahí tuviste tu primer profe. Mi primer profe fue Morganti. El Lavirón es mi casa. Espera que tengo que... Ahí lo tengo mi viejo. Papá trabajaba. En el Lavirón. Era intervente, Lavirón. Íbamos en el colectivo 60, los sábados, 7 de la mañana. Claro, pues sos de clase media laburante vos. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, el club dejaba que yo pudiera... Contémosle la audiencia, Lavirón es un club de regatas, un club divino al lado de los canales de Tigre, es un club típico de Tigre de muchos años, de zona arbolada, de gente más. Es una quinta. Es una quinta, exactamente. Es una quinta, con gente hermosa y bueno, el viejo laburaba ahí, yo iba atrás, me iba con él y bueno, me dejaban usar las instalaciones como si fuese un socio más. Por eso que soy un tipo muy agradecido, nunca me olvido de dónde vengo y las cosas que me ha dado la posibilidad, la posibilidad me la dio el club, me la dio el Lavirón. ¿Y Morganti te daba clases ahí? No, Morganti sabía dónde tomé mi primera clase en deportes racionales cuando tenía nueve años y saqué muchas cosas de él. Por ejemplo, Morganti me decía, José Luis tenés que pararte de costado, en aquella época se enseñaba a la derecha a pararse de costado, con el pie izquierdo adelante y tenés que hacer esto. Y después él me decía, mírame, por eso que yo digo el tenis entra por acá, no por acá. Escuché hablar de Morganti con eso, que Morganti te hacía copiarlo, más que de lo que te decía, entrarle por abajo la pelota, armar arriba, nada, el tipo te mostraba. Te mostraba y por ahí vos entendías las cosas, ¿entendiste? Sí, pero si vos aparte lo veías, lo que él te decía, era mucho más fácil, por eso que yo tomé esa educación y se lo llevo a los chicos. Batata, después jugaste en San Fernando también un tiempo, después ya te... Estuve en River. ¿Estuviste en River también? Estuve en River dos años, sí. Contame, siempre quise preguntarte, ahora vamos a llegar a... Como fan del tenis, y además en unos días comienza también Wimbledon, ya comenzó, están las qualis. Están las qualis. Exactamente, vamos a hablar un poco del tenis de hoy, pero la nota sos vos. ¿Con qué raqueta empezaste a jugar? Porque la Rossiño del Estrato, que podamos hablar de esa raqueta, que todos compramos por vos, todos compramos por vos. Y me emociona, porque yo le pedí la raqueta a la Rossiño del Estrato a mi viejo, le digo, andate, Rafaela, a Santiago Deportes y comprame la Rossiño del Estrato. No se podía mover la Rossiño del Estrato. No, no, era un quebracho. No se podía mover, no entendíamos cómo la... Pero para... Por eso sacaste esos brazos. Pero claro, por eso era la Rossiño del Estrato, ¿con qué empezaste a jugar vos? ¿Cuando estabas con Morganti? Con la raqueta. Mi primera raqueta fue una máxima, que no se conoce, eran puras banderitas. Esa fue mi primera raqueta. ¿Madera? Sí. ¿No había aluminio todavía? No, 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 la famosa Cóndor. La Cóndor no, claro. La Cóndor no, todavía no, no, estás hablando... ¿La ponías en prensa para que no se torciera? Sí, por supuesto. Claro. Pero, ¿qué pasaba? Cuando empecé a jugar en serio, a los nueve años que del Club de la Virión le dijeron a mi viejo, che, juegas tu hijo, ¿eh? Si iba, mirá vos, me estás haciendo acordar muchas cosas, a Machado. Machado era la casa de deportes de tenis en Belgrano, que era la casa. La casa. Era la casa. ¿Querés tener algo de tenis, querés comprar algo de tenis, andalo de Machado? Y, de repente, yo veo al hijo y le digo, muchísimas gracias por lo que ha hecho tu padre por mí, porque le fiaba a mi viejo, porque mi viejo no podía comprar las raquetas Dumlop que yo usaba, porque salían muchísima plata. ¿Era la Maxpli? Sí. Ah, la Maxpli. Empezaste jugando con Maxpli. La Maxpli después pasé a esa raqueta. A la Maxpli Dumlop. Mirá vos lo que salía, que el viejo se compró una máquina de encordar a mano, y entonces todos los socios, como sabían que yo estaba ya jugando más en serio, le daban la raqueta para encordar. ¿A tu papá? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Tu papá encordaba? Sí, porque con eso podía solventar mi deporte, que en aquella época jugar al tenis era... Pero es glorioso lo de tu papá, o sea, tu papá compró y aprendió a encordar. Sí, le enseñaron, creo que no... Mirá, no sé si no fue en lo de Machado, porque ya cuando empezás a pegar, vos sabés muy bien que sos tenista, empezás a cortar las cuerdas. Sí, y ya empezaste a cortar. Empezás a cortar cuerdas, sí. Pero, ¿qué pasaba? En Argentina pasaron muchos número unos del mundo antes. Yo tenía 12, 13 años, y en el Buenos Aires la un tenis, se jugaba el Río de la Plata, y venían Nastase, Tiria, Selko Franulovic, y yo era chico y los imitaba. Y a mí me encantaba Selko Franulovic, que hoy es el director del torneo de Monte Carlo. Selko Franulovic. ¿Lo imitabas como pegaba? Sí, sí, una soltura. Vos le pegabas muy duro de los dos lados, tenías una derecha extraordinaria, un revés paralelo que pocas veces he visto nuevamente, y te quiero robar el secreto. Le pegabas lejos del cuerpo y la dejabas entrar un poco a la pelota, porque la castigabas, era perfecto tu revés. Los dos también, revés cruzaba perfecto, pero el paralelo era verlo cuadro por cuadro. El cuadro, digo, vos sabes que en mis transmisiones siempre digo, no hay mejor tiro en el tenis que el revés paralelo. Pero es imposible pegarlo. No, no es imposible. ¿Cómo lo pegabas vos? Con un estrato que... Es empuñadura western. Sí. ¿Sí? Sí. Es la segunda, arista de abajo, ahí estás. Muy pasado con western. Sí, pero es la empuñadura para el jugador que le pega una mano. Dale, sí. Porque, ¿ves cómo entra la raqueta? Sí. Si yo uso la eastern, se abre un poco. Tenés razón, sí. Entonces, esa quedaba muy bien para pegar bien recto. Pero lo importante era entrarle adelante y bien parado. Porque si vos la dejabas entrar un poquito, ¿ves lo que hace mi mano? Se va para atrás y no... Ah, pero es la contra de lo que te dicen. O sea, para pegar paralelo, vos le pegabas adelante y generalmente se deja entrar un poco la pelota para pegar. No, no, no. Yo lo dejaba... Le pegabas adelante. Claro. Porque si yo le pego adelante, ¿ves cómo queda mi mano? Sí. Mirá si yo le pego atrás. ¿Ves cómo quedó? Pero sí. Los dedos. Los dedos, entonces, si yo le pego así, le pego un poco atrasado y se me va la paralela. Pero entonces, el tenis que tenía yo, yo mucho... Nunca me vi jugar, ¿eh, Ale? Nunca me vi jugar porque tenía un trauma. Y si yo me meto en una cancha de tenis a mis 62 años, lo sigo teniendo. ¿Sabés qué era? ¿Sabés qué era? La sombra. La sombra, ¿sí? Yo no me podía ver porque yo siempre dije que tengo un estilo feo. Entonces, ¿qué hacía yo? Jugaba más tiempo con el sol en la cara que en mi espalda. O sea, te molestaba, o sea, veías tu sombra y te sentías que estabas jugando estéticamente feo. Sí, sí, sí. Yo hacía así y me estaba mirando la sombra. Entonces, el sol, yo lo tenía acá, la sombra estaba atrás y no me molestaba. Y bueno, esa es la locura que tienen los tenistas. Mirá. Ahora, le pegabas, le pegabas. De revés, increíble. De drive, la quemabas. Sacabas como una yegua. Con un arroz y el estrato. Déjame tirar, pero por ahí tira una boludez, ¿eh? Tira una boludez. Entonces, debés haber jugado tranquilamente por arriba de los 400 gramos. Bien, ¿eh? 4'15. Dale. 4'15. ¿4'15? Sí, señor. Sí, señor. Pero ¿y cómo tenés brazos aún? ¿Deberían haber desaparecido? O sea, tenés todo lo que sea conitis. Sí, era 4'15. 4'15. Sí. Y vos sabés... ¿Y qué usabas? ¿La cuerda que usaban? Pese. ¿Qué era Pese? Bese Babolat. ¿No usaban tripa ahí? Esa, esa. Tripa. Bese Babolat. ¿Y cuánto te duraba eso? Nada. Muy poquito. 3, 4 games. Y vos sabés que en mi mejor época, cuando me gané casi todo lo que jugaba... Tenías una raqueta rota. Sí. Una raqueta rota y en la punta, que se usaba el grip fairway de cuero, tenía un clavo. Entonces, si se me rompía en el medio del partido, se lo daba al chico, Pato salía a encordar, mi entrenador, y se la daba al encordador. Y le decía el tipo, no se puede, está rota, encordala, por favor. Y yo me iba con 7, 8 raquetas, pero la preferida iba arriba. Y después iba la otra, la otra, la otra. No era tan perfecto como estaban tus raquetas. Por ejemplo, Rociñol, ¿qué hacía con las raquetas de uno? Te iba poniendo más capas de madera para dejártelas al peso que vos querías. Escuchame, jugaste con Strato después porque a vos te tocó, que te hace aún más grande, fuiste cuatro del mundo, te hace aún más grande que vos agarraste la camada final del tríptico de Guillermo, de Borg y de Connors, y agarraste la camada que llegaba con Lendel, con toda esa banda. Bueno, agarraste a Edberg, o sea, agarraste a Matt Villander, agarraste a Noah, agarraste a Vita, bueno, a Ilina Stassett, jugaste con los mejores. ¿Y cómo hiciste tu evolución de raqueta? Porque alguien me contó que volviste a jugar en 86, 87 intentaste, estabas en una reunión de jugadores, no me acuerdo en qué torneo, y pelaste la Rossi y el Strato cuando ya había raquetas de compuesto, de Kevlar, de grafito, de fibra de vidrio, y los chicos te agarraron, no sé qué jugadores sabían, agarraron la raqueta y te dijeron, no, dale, no, se puede jugar con esto. O sea, ¿cómo fue tu evolución de raqueta? ¿De la Strato o qué pasaste? Pasé a la Kennex. Kennex era una persona en Taiwán. Voy a llorar, voy a llorar, contame de Kennex. ¿Sabes que cada vez hay más gente viendo el programa? Me está cantando Luquitas ahí atrás. Porque Argentina es tenista argentina. Aman tanto el fútbol como el tenis, acá se ama el tenis, no hay, todo el mundo juega el tenis, acá le gusta jugar al del argentino. Sí, sí, le gusta mucho. Pero volvemos con Konex. Con Kennex. Kennex hizo la raqueta José Luis Clark. Era la persona, Kunan, taiwanés, que le hacía la raqueta prácticamente a todas las marcas. Entonces, me hizo la raqueta a mí. Y yo tuve la mala suerte que agarré el cambio. Y era una raqueta ovalada, no era redonda. La Kennex. La Kennex. Pero ya venía, no la había instalado a esa forma, Prince compró o no la había encontrado la vuelta todavía. No, no, no. Es Kennex. Kennex. Kennex, José Luis Clark. Y era, el punto de impacto era diferente. Imagínate, venía y dejó una raqueta chiquitita así, a una más grande ovalada. Y según los expertos decían que el punto de impacto era acá. Pero yo lo sentía, yo lo necesitaba acá. Vos sabés muy bien que una buena derecha, una buena derecha, si vos le preguntás a la gente, ahí está la cámara, todo el mundo te dice, acá en el centro. Yo le he hecho pegar acá en el centro y me mato. Es malísimo. ¿Y dónde es una buena derecha? Se le pega en la segunda cuerda de abajo. La raqueta tiene que hacer esto. Discúlpame, ¿la derecha, si le pega en la segunda cuerda de abajo, se entra por arriba y se baja y se le entra por abajo la pelota? Sí, y vos seguramente le pegás y no te das cuenta. Decirle que te filmen y vas a ver que le pegás con la segunda cuerda. Y vas a sentir una gran diferencia cuando le pegás en el centro. El saque, por ejemplo, ¿dónde se impacta? Se impacta en la segunda cuerda de acá arriba. Porque si yo impacto acá, la pelota se va muy lejos del cuadrado de saque. Pero todo eso vas a ver cuando mañana pasado vayas a la cancha, vas a empezar a sentir el impacto. ¿Y qué te pasó con la Kenes? ¿No la encontraste? Eso era cualquier cosa. Se te cambió el impacto. Sí, me cambió totalmente. ¿Y fuiste a qué después? ¿A qué raqueta? Y después pinté la Rosiñol de negro, que este señor me dejó. Yo tenía el segundo contrato más grande. O sea, hiciste tu carrera con Rosiñol. Hice mi carrera prácticamente con Rosiñol. ¿Y no probaste con Rosiñol? Estaba el F200 que usaba también Vilander. ¿No te gustaron esas raquetas? No, no me gustaron. Y bueno, con Lendel. A ver, que vos sabés de esto y mucho, por eso que me encanta hablar de vos de tenis. Entonces, Vilas y Borch fueron los que llevaron el topspin al tenis. Sí, señor. Que te colgaban allá arriba, que te jugaban un ángulo. O sea, que te tenían para atrás, después te jugaban el ángulo. ¿Vilas y Borch? Fueron los que llevaron el topspin al tenis. O sea, lo copian. Esto alguna vez me lo ha contado Guillermo. Él lo vio a Tilden, no me acuerdo a quién. Se lo empezó a copiar. Claro, tenés razón. Se jugaba plano antes. Sí, el único que jugaba, que me contó mi entrenador, era Manolo Santana. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo, perdóname, Batata, para saber, ¿cómo venía el efecto de la pelota cuando vos jugabas en tu época? Porque no logro comprender cómo me saltaría la pelota pre-topspin. ¿Cómo venía? ¿Picaba y era plano el golpe? Picaba y saltaba la pelota. Pero si no tenía topspin. ¿Pero de quién? ¿De uno? Sí, vos me... Yo jugaba en tu época. Sí. Hasta que llegó el topspin. Sí. ¿Cómo impactaba? ¿Era plano el golpe? ¿Le pegaba? No, no. ¿No agarraba efecto la pelota? A ver, ellos fueron los que más topspin le empezaron a dar. Sí. Después llegó la época de Lendel y Mía, que fuimos los que empezamos a sacarle un poco más el top. Empezamos a impactar un poquito más plano, que no era plano, era con topspin, pero no era tanto, tanto, tanto. Como por si estaba el topspin de Vilander, que eso, el topspin ese, vos tenés que salir a buscar el pique de la pelota. Un Nadal, por ejemplo. Cuando Nadal te juega a la derecha cruzada, si vos la dejás picar y la esperás... Le pegás fuera de la cancha. Exacto. Le pegás echándote hacia atrás. En cambio, pica, pero tenés que salir a buscar con las piernas y el impacto tiene que ser este, no este. Este lo hacés desde el fondo de la cancha. Y estos tipos, o sea, Guillermo y Borges, empiezan a hacerte pegar del otro lado. Tenías que ir a buscar el pique de la pelota. O sea, cuando subía tenías que estar arriba de la pelota. Tenías que tratar de ir a buscarlo enseguida, porque si no te colgaban, lo que el famoso colgaba que era, tenías que pegar acá arriba, si lo esperabas. Pero, ¿qué pasaba en aquella época? No teníamos... Ponete el micrófono un poquito más hacia arriba. Solamente, mirá, solamente agarré el canutito y girátelo. Ahí está, perfecto. Sí, me decías. Te colgaban arriba, te echaban muy atrás, pero que muy pocas veces uno podía salir a buscar el pique de la pelota. Sí lo podía salir a buscar el pique de la pelota si el tipo te jugaba la derecha. En el caso de Guillermo, te jugaba cruzado, pero si te venía con el revés por la línea, ya era mucho más complicado. Sí, pero vos tenías una derecha también muy linda. Vos tenías una derecha abierta. A vos los zurdos no te molestaban tanto, porque vos los terminabas sacando, tenías una derecha cruzada infernal, Batata. La derecha inside out, ¿no? La derecha invertida. La derecha invertida. Y ahí una dosis de mala suerte, porque ahí metiste, eras imbatible. Me contó, porque trabajé en la nota y hablé con gente que estaba en esa época cercana a Guillermo, y me dicen, Guillermo, le dijo a alguien, vamos a verlo a jugar a Batata, a Clay, porque es el mejor en esto. Vamos a copiar a ver qué hace este muchacho, y te iban a ver a vos. No tenías rivales en Clay. Contémosle a la audiencia, ¿qué era Clay? ¿Era un polvo un poco más rápido que el polvo de ladrillo que vamos a jugar habitualmente? Contame qué era. Correcto. Es el Clay, que es el polvo de ladrillo americano, que es verde, sale de una roca. Entonces, es bastante más rápido que el polvo de ladrillo. Esa era mi superficie. Era, o sea, notabas la diferencia con el polvo, sí. Sí, sí. ¿Pero era más lento que un cemento? Era un poco más lento que un cemento. El pique era diferente. Era, el pique era diferente. Lo que sí en nuestra época, acordate, bueno, vos sos muy chico, pero te debías acordar. En nuestra época había una cancha que se llamaba Supreme Court. ¿Qué era? Que era de goma. Estaba pintada. De goma, era goma, que fue la final que perdimos con Guillermo y Cincinnati, que era de goma. Esa cancha ya hace muchos años que no se utiliza. Entonces, ¿qué pasaba con el Clay? Era, la pelota a mí me caía perfecto y como yo tenía tiros decent, porque nunca me vi jugar, tiros muy potentes, lo dejaba a los tipos parados. Pero no solamente parados, sino que jugábamos con una temperatura de 40 grados, 100% de humedad, y eso a mí me caía perfecto. Pato, un mes antes, el Pato Rodríguez, antes de ir a Estados Unidos a jugar los cuatro torneos, me hacía tomar glucosa. Prepararme para el verano, para la temporada americana. Era, me acuerdo, un frasco colorado. Perdóname, ¿eran batallas esos partidos? Eran batallas. Eran batallas. Sí. Contémoselo a la audiencia, eran batallas, ¿no? Cuando vos jugabas... Era remera pegada, era transpirar y batalla. ¿Y la pelota cómo se ponía? No, 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 porque vos viste que la pelota Penn o Wilson son bastante rápidas, pero y hacían mucho calor, había mucha humedad, pero ahí jugabas con el corazón y con esto, con estas dos cosas, y no estaba el fisioterapeuta que te entraba a la cancha, ¡ay, me duele acá! No, flaco, te duele ahí. Ahora, ¿se podría haber jugado, si te hubiese quedado esa superficie, el IBS Open se hubiese jugado en esa superficie? Y claro, patata, hubieses ganado, no sé, cinco o seis torneos. No, no sé, pero con uno me hubiese alcanzado. Exactamente. Pero, ¿qué pasó con los americanos? Si no lo ganaba uno, lo ganaba el otro, entonces no ganaban los americanos. ¿Qué hicieron? Todo cancha rápida. Todo cancha rápida. Todo cancha rápida. Por ejemplo, Forest Hills. Forest Hills era el US Open, era en Clay, y lo pasaron a Flash y Meadows. Cuatro del mundo, top ten durante muchos años. Buenos días, vos tenés una frase, tenés una palabra que te identifica que es soñar. Vos fuiste un soñador desde siempre. Ahora volvimos otra vez a lo técnico y a tus grandes triunfos y a tus grandes rivales. Quiero hablar de cómo pudiste ganarle al Endel. Te gana después en Roland Garros una semifinal que te podría haber permitido jugar la final. Le ganaste a todos vos, a todos. No sé si le ganaste a Borges. No, Borges no. Las tres veces que jugué me ganó él. ¿Y qué había? ¿Era muy duro? Muy duro. A ver, para que la gente entienda, Alex, es el Nadal de esta época. ¿Por qué era duro? Explícame qué... Hacémelo vivir a un punto contra Borges. ¿Qué era tan duro? Si le ganaste a Lendel, le ganaste a Jimmy Connors, le ganaste a todo y a Borges, ¿por qué a Borges no? Porque era un tipo muy rápido, con una mentalidad superior a todos. El tipo, sus pulsaciones eran 40. Dale. Y no había... Sí, sí, él mismo me lo dijo. ¿40 de pulsaciones? Sí, el único deporte que él lo sentía era hockey sobre hielo, ni andando en bicicleta. Era un tipo muy rápido, vos lo abrías, lo sacabas con el revés, le pegabas un derechazo, te la atraía, le entrabas al revés, te ibas a la red, pin un globo, pin cruzado, y el tipo te iba quemando, igual que Nadal, te iba gastando la cabeza, te iba agotando psicológicamente. Y vos estabas en el cambio de lado, buscando un poco de aire. Pero un tipo como vos, que la quemaba de derecha y de revés. A él le caía bien. Pero no sentías que lo lastimabas, que es lo peor que te puede pasar. Sí, sí. Pero volvía. Pero te traía todo. Entonces te empezaba a hacer cometer muchos errores. Si a vos te traen, pegás un buen palo paralelo, te lo traen, pegás otro palo cruzado, te lo traen, y le pegás, y le pegás, y le pegás, va a haber un momento que vas a cometer el error. Eso es lo que pasaba con Bjorn Borg. ¿Y a Lendel? ¿Cómo le ganabas a Lendel? Y porque éramos contemporáneos, jugábamos los dos, muy similar, muy similar, que fuimos, como te dije, lo que hicimos el cambio del tenis, pegándole más fuerte. Y hubo una vez, Ale, esto te va a encantar, en una final, en North Conway, que el juez se nos quiso ir. Dale. Sí, sí, se nos quiso ir porque, ¿sabés qué? Jugábamos a los vallos nuestros. Por ejemplo, me hacía un ace, yo miraba, y yo le decía, no, y era no, punto, segundo saque. Y en varias oportunidades, así, que pasó esto, sucedió esto. Pero, ¿y el juez qué hacía? Bueno, por eso que el juez en un momento dijo, no, yo me voy. Y luego le tuvimos que decir, disculpe, señor, pero nosotros dos jugamos de esta manera. Pero, ¿cómo era jugar de esta manera? No entiendo, ¿pero se robaban una pelota? No, al contrario, si yo la veía mala, él confiaba en mí, Iván, que esa pelota era mala, por más que el juez diga, fue buena. Yo le mostraba el pique. Pero mirá la relación que tenías con Lendel. No, sí. O sea, confiaban ustedes dos, le hacías así con el dedo, mala, y no se discutía. No. Y los dos, los dos, cuando jugábamos en Estados Unidos, pedíamos los dos de jugar a las dos de la tarde. ¿Sabés para qué? Para irnos a jugar al golf. ¿Con Lendel? Con Lendel, sí. Un tipo que lo aprecio mucho, igual que Mats Villander. ¿Qué historia? Porque era chico eslovaco y se instaló en Estados Unidos, ¿no? Sí. Se fue allá. La raqueta era Adidas, pero no era Adidas, ¿qué era? Era Adidas. No, era Naisel. 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 ¿Cómo sabés, eh? Naisel. Claro, pero sí, me vuelvo loco, estoy a punto de llorar, boludo. ¿Sabés lo que era tener una raqueta Naisel? Se la vamos a pedir a Iván. Me vuelvo loco, me vuelvo loca. Había una raqueta que ustedes ni llegaron, porque Juan tenían sus raquetas pintadas, pero creo que después había una raqueta con mercurio que le cambiabas el mercurio y tenía más peso, menos peso, y había uno de Guita ahí en Santa Fe que iba a jugar los provinciales y llegaba con esa raqueta y nos asustaba, veníamos de San Vicente con una Cóndor. Escuchame, bueno, a Borg no le pudiste ganar, a Conor sí. Sí, sí, porque le encontré la táctica y la estrategia perfecta, que fue que me hizo acordar mucho la semifinal que ahora le ganó Djokovic en Roland Garros a Nadal. ¿Conor podría jugar parecido a quién hoy? No, a nadie. ¿A nadie? A nadie porque el tipo te pegaba side spin. Le pegaba así de costado y al revés. ¿Cómo es ese? Side spin. Se llama side spin. Side spin, que la pelota vos le pegás de acá, así. La pelota va así. ¿Y cómo pica? ¿Se abre? No, tiene otro efecto. Pero se usa el side spin. Resbala, no pica y salta. Pero es slice. Que tampoco es slice, porque vos slice le entras de arriba hacia abajo. El top spin le entras de abajo hacia arriba y él le entraba por acá, él hacía esto. ¿Y cómo picaba la pelota? Y la pelota se arrastraba. ¿Se arrastraba realmente? Se arrastraba. Entonces, ¿qué tenía Jimmy? ¿Y cómo se contrarrestaba la pelota arrastrada? ¿La levantabas con top spin o te convenía sacarla con slice? Y depende, depende. Depende para dónde te iba, depende de dónde él estaba. Pero yo lo había encontrado. Pero disculpame, ¿te pasaba con eso en la red? Porque vos volvías bien nada más. Hay que pasar con side spin a un tipo que te toma la red. Sí, pero lo que pasa es que lo que tenía Connors era un tipo que picaba y ya estaba ahí. Por eso es que duró tanto. Por eso es que cuando vos lo enfrentabas a él, o vos veías a Jimmy jugar, y vos veías a los demás corriendo. ¿Él estaba arriba de la pelota? Picaba y ya pegaba. Picaba y ya pegaba. ¿Qué significaba eso? Que vos estabas terminando el golpe y ya te venía la otra. Pero yo le encontré la vuelta, que fue lo que le hizo Djokovic ahora a Nadal, jugarle el ángulo corto. Hubo un cambio en el segundo set de Djokovic, en el 2-1, que le empezó a encontrar esa pelota y vio que llegaba muy forzado, le dejaba toda la cancha libre, y ahí el partido le cambió. Che, ¿esas cosas las ven ustedes dentro de la cancha o te las marcan de afuera? Djokovic vio eso, probó, es una cosa de él, de estar jugando, que le gusta, o sea, ¿es algo tuyo, innato, o te lo marcan de afuera? No, no, eso lo hablamos con Pato, eso lo hablamos con mi entrenador. Sí, apenas lo tengas, sacalo y ya sabés, el revés, movelo, 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 buscále la derecha. Te enfrentaste a un animal sacador que no tenía mal revés, animal sacador, contame, te hubiera sacado 2.40, no sé, Rosco Tanner. ¿Vos sabés que Rosco Tanner está entre los seis tipos que sacan más fuerte hasta el día de hoy? No, no puede ser, no, si tiene sesenta y pico años, dale, hoy la quema Rosco Tanner. No, 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 la velocidad de él, en su mejor época, está entre las... Ah, vos me estás diciendo que no es que sigue sacando hoy, no, hoy tiene sesenta y ocho, no, pero su velocidad de esa época... No, no, el pobre Rosco está en otro lado. La velocidad con la que Rosco Tanner sacaba en los ochenta, o en los setenta, hoy ranquea. Está entre los seis mejores sacadores de todos los tiempos, seis, ocho, no pasa de eso, en velocidad, ¿no? Tú nos estás cobrando a los cientos de jugadores y jugadoras sociales que en este momento están anotando todo para probarlo mañana a las dos de la tarde. El saque rápido tenés que bloquearlo, o sea, te metés en la cancha y lo bloqueás, ponés la raqueta nomás. Sí, haces un pequeño giro y la tomás adelante. Vos tenés que utilizar la velocidad de tu rival, vos no le tenés que pegar porque no tenés tiempo. Es una gran equivocación pegarle a un primer saque. ¿Y qué le voy a cobrar? Nada, porque los amo. Escucha, McEnroe, también, lo pusiste, bueno, Copa Davis, lo pisabas, lo pasabas por encima. Era raro, era muy poco ortodoxo para jugar, sacaba espalda, hacía cosas, ¿no te desconcentraba ver que jugabas tan raro? Te desconcentraba, Ale, su forma de ser, pero él me respetaba mucho. ¿Por qué te desconcentraba? Porque gritaba, porque hacía boludeces. Por las cosas que hacía dentro de la cancha. La gente lo iba a ver, más allá de que era un gran tenista, sino también por los líos que hacía en la cancha. Los insultos, que este, que el otro. En la final de Copa Davis yo tuve un problema serio con él, somos grandes amigos. ¿Te llevaba bien con él? Sí, sí, sí. En la final esta de Copa Davis yo lo peché. ¿Lo pechaste? En un cambio de lado, sí. ¿Lo metiste? Sí. Dale, eso es para fútbol, es para el 2 de Chile. Bueno, bueno, poneme 2, 3, el 5. ¿Lo pusiste? O el cabezón Ruggeri. ¿Por qué? ¿Lo pusiste que te sacó? Porque estábamos, el partido estaba muy caliente, estábamos creo que en el quinto set, y está sacando Fleming a Guillermo, Macro en la red, yo en la red, y lo insulta a Guillermo. Porque saca a Fleming, para la pelota, lo insulta. Y yo le digo, ¿qué dijiste? Y me insulta a mí. Cuando me insulta a mí, lo insulto, pim, pum, pam, y bueno, quedó el partido ahí. ¿Por qué insultaba? No se usa insultar en el tenis. ¿El tipo lo insultó a Guillermo primero? Sí, sí. Lo insultó, después me insultó a mí, después yo a él, y empezamos todo así. Y el capitán de Copa Davis era Arthur Ashe. Y no se hablaban, no se hablaban entre ellos. ¿Estaban peleados ellos? Sí, estaban peleados. ¿No se hablaba ninguno ahí? No se hablaba nadie. Ni vi las clernes. ¿Para qué nos vamos a hablar? Si no hay que hablar, hay que jugar. Hay que jugar. Para eso, si querés hablar, vamos a tomar un café. Entonces, en el cambio de lado, yo le digo, yo a este lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. Entonces estaba el palo de la red en la silla del juez, y no pasaban dos. Se levanta Guillermo, yo espero que pase Fleming, y cuando veo que pasa McEnroe, quiero pasar yo y le hago ¡pum! Y se vuelve loco, y tengo todavía, pobrecito, la sonrisa de Arthur Ashe, tirado por atrás, muerto de risa. Y él lo puso en su libro, no, somos muy amigos. Era un partido muy caliente, porque ¿quién se iba a imaginar que Villas y Clark en Supreme le íbamos a ganar a la mejor pareja de dobles, en ese momento era de la historia, McEnroe Fleming? Y estábamos en el quinto set, ahí, palo a palo. Yo te voy a decir algo, y por ello derrumbamos un mito, porque la gente y todos los que amamos el tenis necesitamos que un mito permanezca. El mito de que Guillermo y Batata no se hablaron y que por eso perdieron la final, yo no soy quien para derrumbarlo. Pero acabas de decirlo recién vos. No, porque las que iban al medio era territorio vacío y no se ponían de acuerdo. No, ahí no, en ese partido no. Pero, a ver. En ese partido no, Ale. A ver, Villas y Clark tenían una meta, hablándose o no, era ganar la Copa Davis. Cuando, yo estoy seguro que cuando salía a jugar el primer partido con Rosco Tanner, él estaba en el vestuario diciendo que gane Batata. Y cuando él jugaba, yo quería que gane Villas, porque yo quería ese punto, quería entrar más tranquilo. Y los dos queríamos pasar a la gloria, le queríamos traer a nuestro país la Copa Davis. Pero en el doble, Batata, ¿qué era no hablarse? Perdón, mírame, ¿no? Somos compañeros. No nos hablamos, pero yo voy a sacar y vos estás en la red. No me hacías, me cruzo en el primero, no me hacías, no me cruzo, no me hacías una C, nada. ¿No había relación en eso tampoco? Que no, no se hablaba mucho en aquella época. Si vos veías un buen servicio, sí, hablábamos ahí. Voy a sacar acá, voy a sacar allá. Pero yo ya sabía lo que iba a hacer Guillermo, como suro no te va a sacar. Abierto. Abierto, entonces yo tenía que estar más atento acá. No había mucha comunicación entre los dos. Pero que Villas y Clare no necesitaban eso. Pero por eso mismo te digo. Villas y Clare. Pero pará, la mitología tenística, en los terceros tiempos de los clubes, cuando jugamos socialmente, hablamos de que esa final se pierde porque ustedes dos no se hablaban. No, no, nada que ver. No necesitaron, podrían haber hablado y la perdían igual por ahí. Sí, capaz que es más fácil, no, 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 no pasa por ahí. Vos decís que no influyó. No, para nada, para nada. Lo que yo, por ejemplo, hay cosas que me quedaron en el tintero. A ver. Roland Garros, que nunca lo pude ganar, match point con Lendel, la semifinal, me corro para pegarle una derecha, le pega con el palo, me la mete. Cruz, paralela. Ah, fue paralela, vos sabés que él también me dijo que tocó en la línea. Fue paralela. Tocó en la línea de afuera. En la línea de afuera. En el club, ¿qué es? ¿Eh? En el club, ¿qué te cantó? Mala. Mala. En el club te hago así. Línea afuera. Olvidate, el club es afuera. Y pasó la patita, ¿no? Y olvidate, ya no está más, se terminó ahí el punto. Mirá, yo lo único, a ver, no es un reclamo ni nada, en un dobles, estamos jugando los dos, y vos sacás mejor que yo, vos sos ocho y yo soy tres del mundo, ¿quién saca? ¿Quién empieza el doble sacando? El que saca mejor. Listo, empezás vos. Sí, dale. Bueno, en aquella época, tiran la moneda, ganamos nosotros, el capitán pregunta, porque el capitán estaba ahí, pero estaba Tiriak y el Pato Rodríguez, ¿no? Que los capitanes que nos, Vila Cicler, siempre tuvieron, sabían que estaban ahí para decirles, vamos muchachos, eso se hablaba. Pero ustedes estaban muy cerca en el ranking. Estábamos cerca, sí. Por eso, dejame. Muy cerca, uno de diferencia, cuatro y cinco. ¿Quién saca ahí? ¿Quién arranca sacando? Pero que no pasa por el ranking, Ale. No pasa por el ranking. Es que yo te voy a decir que lo hubiera hecho, no me acuerdo quién empezó sacando, pero en ese caso... Empezó sacando Guillermo. Tendrías que haber empezado sacando vos. No le echo la culpa a Guillermo. No, no, pero miráme, me hago cargo lo que digo, ¿eh? Como amante del tenis. Sí, sí, sí. ¿Estoy errado? No, 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 para nada. Deberías haber empezado sacando vos. Cualquier persona que sabe un poquito de tenis o que no sepa, dice, ¿quién saca mejor? ¿Y por qué no empezaste sacando vos? Porque ahí vino la confusión, porque Tiriak le dice al capitán, que saque Guillermo. Y Pato le dice, no, ¿cómo va a sacar Guillermo? Que saque Batata, no, que Guillermo no va a dar... Saca a Guillermo. Esas fueron las cosas que me quedaron en el tintero. Con esto no quiero decir que la Copa de Ibis la perdimos porque sacó Vilas. No, ya lo sé. No, no, pero viste, hay mucha gente que nos mira, mucha gente que te sigue, va a salir mañana en otros medios. No, no, pero es interesante que lo cuentes, es una charla muy tenística. Bueno, me pegaron cuatro palos paralelos. Dale. Sacaba para el partido. Cuatro palos paralelos me metieron. Y son esas cosas que me quedaron en la mente... Pero pará, pará, te metieron cuatro palos... Pero Guillermo, sacando zurdo, ¿pero no cubrías vos tu paralela? Sí, pero me metieron cuatro palos paralelos, porque no iba con tanta velocidad. Guillermo tenía otras cosas, otras herramientas. No era el servicio. ¿Te metieron cuatro sablazos paralelos? Los palos paralelos, sí, sí, sí. Y bueno, ya cuando te quiebran, cuando te quiebran, que sacabas para el partido, los otros, viste, se agrandaron. Pero bueno, son cosas que han sucedido, que me ha quedado en el tintero, como te vuelvo a decir, no tienen la culpa Guillermo, para nada, pero bueno, son esas cosas que un pequeño... Va, un gran error, pasaron estas cosas. Quizás si yo hubiese sacado, también nos podrían haber quebrado. Sí, claro. Pero pusiste al tipo que saca mejor, ¿no? Entre Fleming y McEnroe, ¿quién iba a empezar sacando? Y saca McEnroe, no va a sacar Fleming, que sacaba muy bien. Y McEnroe, lo que tenía cuando él te sacaba, era muy difícil leerle el saque. Por eso que yo digo que uno de los saques mejores de la historia es McEnroe. El que tuvo la suerte de enfrentarlo... No le podías leer el saque. No le podías leer, porque cuando vos entras así, sabés que va a ir abierto. Cuando haces así, sabés que va la T, ¿no? Sacando al lado impar. McEnroe, último momento, venía así y te hacía tac. Te la cambiaba. Muy de él. ¿Vos viste cómo jugaba McEnroe? Te jugaba así. Raro. El tipo pegaba y te estaba mirando a vos si salías tarde o no. Por eso que en el tenis el primer paso es el más importante. Si el primer paso lo das lento y llegas lento. El tipo ya te veía... Pará, pará, pará. Pará que vamos a notar. Pará, en el tenis, si das lento el primer paso, ¿vas a llegar lento al golpe? Sí. No es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. El primero que vos hagas mal es así como vas a llegar. O sea que tenés que salir... Tenés que salir perfecto. Perfecto. Tenés que salir bien. Plum. Explosivo. Tenés que salir bien. Y el tipo ya lo tenías en la red. Y en la red tenía una lectura. McEnroe. Sí, tenía una lectura. Pero había un secreto. Hay un secreto con estos jugadores. Con McEnroe, por ejemplo. ¿Cuál era la estrategia? Cuando él sacaba, como te decía con Rosco Tanner, devolverle al centro y pasarlo cruzado. ¿Por qué? Porque los jugadores que te atacan de canchas rápidas, que se van a la red, los libros dicen que tienen que irse más lineal, cubrir más la paralela. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Lo empezás a pasarlo más cruzado y ¿qué hacen ellos? Después dos o tres pases bien cruzados dan un paso más al centro de la cancha. Entonces, eso te facilita ya el pasen cruzado, el pasen paralelo. ¿Y para qué decirte que ellos, cuando pegan la primer volea, siguen avanzando los globos? Es toda una estrategia. Todo es un juego de damas. Es mucho más estratégico de lo que uno cree. No, es totalmente. Lo que pasa es que en aquella época era muy estratégico. Hoy son palos y palos y palos y palos. Pero vos fijate que los tipos... Pero cuando vos jugabas un partido, y después te poniendo una cosa más de tu relación con Guillermo, ¿no? Está bueno, porque son nuestros ídolos. A veces pienso, una jugada, ¿cuánto se encadena para adelante? Cuando Roger saca abierto y después sale cruzado, ¿cuántos golpes tiene la cabeza encadenada? ¿Viste la combinación del boxeo? Sí, sí, sí. Bueno, tenés lo mismo. ¿Se encadenan? O sea, ¿y mejor sos más encadenadas o ya vas empezando a dibujarla a medida que se va desarrollando el punto? No, no, vos entras con una estrategia. Y si no funciona esa estrategia, usás el plan A primero y después viene el plan B. Hay que ver si el plan B vos lo podés utilizar. Depende mucho qué clase de jugador que seas. Pero yo, por ejemplo, viene la pelota y yo ya sé, yo ya tengo dibujada la cancha y sé donde te jugué, perdón, sé donde tengo dibujada la cancha, la tengo dibujada, yo sé el tiro que vos me hiciste. Entonces, si me la jugaste recta acá y obviamente te la tengo que jugar cruzada. Y también es la ubicación en la cancha, porque no solamente pegar y tener la buena ubicación de la pelota que vos querés poner al otro lado, es como vos te ubicás. ¿Quién te enseñó todo eso? Y yo he aprendido mucho, yo tuve dos grandes entrenadores, el primero Morganti, Pato Rodríguez. ¿Te enseñaron eso? ¿Esos te lo enseñaron? Y después uno, yo voy escuchando mucho, hablé mucho con los grandes. Una vez estuve viajando durante dos semanas con la historia del tenis, con Rod Leiber, con Newcomb, con Emerson, con... Bueno, acá entra, por favor, para. No me digas que esas dos semanas que viajaste con Leiber, con Newcomb, hablaste con Rod Leiber también, o sea, hablaste, le preguntabas cosas de tenis. Sí, por ejemplo, te cuento, la ATP que hizo un año, ha agarrado a un jugador joven, entre comillas, 35 años, y un veterano, el veterano que eran los australianos. Final del abierto de Italia, Emerson Clare contra Leiber Barazzutti. Me acuerdo la cancha, Barazzutti, yo estaba entrenado, Barazzutti le saco, y Rod Leiber, mira, te lo nombro a él, se me pone la piel de gallina. No le puedo sacar fuerte. A Leiber. A Leiber. Tres cuartos de velocidad me dejó parado. ¿Eh? Ale, me dejó parado. Me dejó parado, le tuve que jugar con todo porque acá, hasta el día de hoy, Leiber te juega perfecto. Hacía así y no sabía si iba cruzado, te tiraba un globo, iba por la paralela, estabas así en la cancha. ¿Vos sabés lo que me enseñó a mí Emerson, Emo? Cuando volees, no busques el medio, busca siempre al tipo que está en la red. Y yo le decía, guay, ¿por qué? Porque el que está en la red, cuando vos vas a volear, ¿sí? ¿Qué hace el que está en la red? Retrocede. Entonces, si vos se la tocás al costado, el tipo no puede salir nunca. ¿Entendiste? Hay que volearle al tipo que está en la red. Sí, que está cruzado. Volearle cruzado, volearle a él cruzadito, porque ¿qué haces? Vos retrocede, pero ya no podés salir para el costado. No, no, yo, yo, fue una semana, esas dos semanas. Como saben esos viejos. Sí, y bueno, esa semana en Roma jugué con él y en la otra, en Bordeaux, jugué con Roswell, Ken Roswell. Ken Roswell no tenía el revés, era Slice. Pero era un misil, como Manuel Orantes, que te tiraba el passing shot con Slice, pero era un misil que salía de la pelota. Yo me acuerdo que la primera vez que llego al torneo de Indianápolis, que Pato me dice, ¿estás jugando Ken Roswell? ¿Fui corriendo a verlo? Estas son las cosas que a mí me gustaría que tanto la Asociación Argentina de Tenis, la ATP, que les enseñe a los chicos la historia del tenis. Que a los chicos de acá enseñen quiénes son las leyendas del tenis de nuestro país. Hay mucho, hay mucho, mucho, mucho. A mí me encanta. Vos y yo somos dos locos del tenis, ¿no? No, yo me quedo... Te escuché hablar del Slice y para muchos es un golpe defensivo, pero no lo es. Defensivo y ofensivo a la vez, depende cómo lo tengas. Por ejemplo, Zitz y Paz recién ahora empezó a pegar el Slice. Estamos hablando de un chico que estuvo hace... Bueno, hoy está a cuatro. ¿Es el mismo Slice que se pega hoy que el que se pegaba antes? Sí, eso no se ve. ¿La técnica es la misma? Sí. Nadal, por ejemplo... ¿Se cuelga la raqueta atrás de la nuca? A ver, lo podés poner a la altura del hombro. No hay algo que se hace así. Hay gente que pone la raqueta para arriba. ¿Qué hace Nadal? Nadal te juega con side spin. ¿Te acuerdas que hablábamos del side spin de Connors? De Connors. Bueno, él baja la cabeza a la raqueta, entonces la pelota le sale así. Y para mí, cuando la gente habla de Nadal, si yo te digo Nadal, ¿vos qué decís? La derecha. La derecha, sí. Y yo te digo, el mejor tiro de Nadal es el revés. Pero con top spin. El revés de él es un misil. ¿Con Slice? No, 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 cuando le pega. Ah, cuando le pega. No, no, cuando le pega. Estamos hablando de tiros, ¿sí? Todo el mundo dice, Nadal, la derecha. Y yo te digo, Nadal, el revés. Es mejor el revés que la derecha. Construye, arma. Grieta hermosa entre los que amamos el tenis. ¿Revés a una mano o revés a dos manos? Discuto permanentemente con amigos, como el negro Alderete, que es amigo. El negro. Lo conocía Negrito Horacio. Bueno. Revés a una mano. La perfección de un revés a una mano, que aún lo vemos. Se ve a un Roger y es perfecto. ¿Lo viste este chico Musetti? No se puede creer. ¿Eh? Tremendo. ¿Viste cómo fue el Tano? Pero... Es más vistoso, Ale. El revés a una mano. Sí, es mucho más vistoso. Pero yo, por ejemplo... Pero qué, pero me vas a salir, por lo que ya te presiento, me vas a salir técnica. Me vas a... Es más vistoso. Sí. El a una mano, pero me voy a aferrar porque tengo miedo que me digas que es más efectivo a las dos manos. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Dale. Me estás dañando, pero dale. No, no, no. Imaginate que yo era revés a una mano. Dale. ¿Sí? Podés bloquear mejor, podés devolver mucho mejor de los dos lados. Si bien se está mejorando el revés, ¿sí? Cuando te juegan esa pelota alta acá, vos te subís con las dos manos, te apoyás con esta, y los ejecutás mucho mejor. Con la pelota alta. Con la pelota alta. Gran problema para el revés a una mano. Que hay una táctica, ¿sí? Para pegar esa pelota. Como esta que te digo que te subís acá. Es buscarla con las piernas y pegarla a la altura de los hombros, ¿sí? Y salir con el brazo hacia adelante, pegándole así. Si vos haces esto, ya no tiene velocidad. Yo soy fanático del revés a una mano, pero es muy bueno el revés a dos. ¿Qué revés te gustan? Y ahora te voy a preguntar de derechas. ¿Y cuál es la evolución de la derecha? ¿El circuito? ¿Y qué revés te gustan? Hablemos de golpes, dale. De tenistas de hoy, que a esto a la gente le encanta. Babrinca. Bueno, sí, revés. Babrinca, el revés. El de Gasquet también, ¿eh? El de Gasquet también. ¿El otro día lo vi? Sí, 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 sí. Sacar quien te gusta como saca. A mí me gusta Berrettini. Es un caballo. Un animal. No, es un caballo. Vos sabés que tengo mucha relación. Mis transmisiones, por lo general, gracias a Dios, estoy muy en contacto con muchos de los entrenadores. Voy hablando. Vicente Santo Padre se llama el entrenador. El de Berrettini. El entrenador de Berrettini. Es un caballo como le pega a ese chico. Animal, animal. Animal, animal. Sí, sí, sí. Ganó ahora... El Queens. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Drive, ¿quién te gusta? Derecha, ¿qué te gusta? La de Zitzipas. ¿Te gusta la de Zitzipas? Muy buena, muy buena, muy buena. La apertura de sus piernas, cómo el tipo se ubica, flexiona, tiene la aceleración que sale de su mano, ¿sí? Y mete la cadera. Decímelo antes de ir al corte y después seguimos. Con Guillermo te llevas bien, ¿no? A Guillermo lo amo. Mirá qué lindo esto. Lo amo, está pasando un momento difícil, que él sabe que si él me necesita yo voy a estar al lado de él. Hice toda mi carrera con él. Lo amo. Se portó muy bien conmigo, con mi familia en un momento. Y para mí esas cosas borró todo, Ale. Borró todo. Y... Una vez me escribe, una vez... Me manda un mensajito y me dice... Te quiero decir que estoy un poquito enfermo. Fue difícil. Está bien. Está estable. Esto hablé hace muy poquitos días con su gente. Es triste. Es triste. Me da muchísima pena. Y Guillermo fue el número uno del mundo. No tengo duda. No. 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 Gracias.